Génesis capítulo 3 versos 8 hacia el 11 y dice así Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto Mas el Señor llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé, no comías eso Todos aquellos que se pusieron de pie pueden tomar su asiento Y vamos a meditar en la palabra del Señor Las personas que vienen enfermas en esta noche Yo les voy a pedir Que de ninguna manera pongan su confianza en Rafael Rodríguez Porque Rafael Rodríguez no es más que un hombre Un siervo, un trabajador Yo les invitaría A que pusieran su confianza en mi patrón Él si es poderoso Él si es grande Él si puede hacer maravillas Y a él es al que estamos Para presentar en este momento En esta noche voy a continuar el tema que le comencé El día de ayer El día de ayer comenzamos con un tema El cual Le titulé El clamor de la gracia El clamor de Dios En busca del hombre Cuando Dios dice a través del profeta Isaías En Isaías 1.18 Venid luego Y estemos a cuenta En otras palabras Ven pronto Manifiestate a mí Dice el Señor Sal de donde te encuentras Que quiero arreglar cuentas contigo En esta noche Quiero invitar muy especialmente Aquellos que ya conocen de la palabra de Dios Y decirles mis hermanos Que he visto con tristeza No solamente aquí Sino en otros países como Centroamérica, Sudamérica En Estados Unidos Que no estamos usando La verdadera forma De llevar el mensaje De evangelizar a las gentes Y vamos a estar descubriendo en esta noche A través de la palabra Lamentablemente Y hay que reconocerlo Es más lo que se ha estorbado A la obra del Señor Que lo que se ha apoyado Y vamos a descubrirlo A través de la palabra En el mensaje anterior Les compartía Ese clamor de Dios En llamar al hombre Para que el hombre Se deje ver Y para que se ponga A cuentas con Dios Dios dijo Como ya le comenté hace un momento En Isaías 1.18 Dios dijo Venid luego Y estemos a cuentas Le decía también Que cuando alguien Debe Una deuda muy grande Y no tiene con que pagarla Si se da cuenta Que el acreedor O aquella persona A quien le debe Anda cerca Y le anda buscando Al no tener con que pagar Tiende a esconderse Tiende a ausentarse Tiende a no dejarse ver Y hasta llega el día Que se pierde La comunicación ¿No le habrá pasado Alguna vez a usted Que a poco usted Le pidió Dinero a alguien Prestado Y cuando usted Lo necesitaba Se lo prestaron De buena gana Y usted dijo Que buena persona Que corazón Un día de estos Voy a tener Y le pago Y le doy un poco más Y resultó Que nunca tuvo Porque siempre estaba Apenas como decimos Los mexicanos Y llegó el día Que vino a buscarle A aquella persona Y usted le dijo No tengo Y le dijo No tengo Porque no le dio Tiempo de esconderse Y pasó el tiempo Y a poco Nunca le pagó Y a poco Usted por pena O lo que quiera Ya no se acercó Aquella persona Y se perdió Una buena amistad Pues quiero decirle Que lamentablemente Por la mala información Muchos deudores O personas Que le deben a Dios No se dan a ver De Dios No salen Y se presentan Delante de Dios Yo he escuchado Desde hace muchos años A muchos siervos De Dios Decir Ya pronto Cristo viene Ya lo estamos Esperando Y en la congregación Hay ocho o diez Peloncitos Como decimos Acá en México Ocho o diez Hermanitos Y el pastor ahí Diciendo Ya viene Cristo Ya nos vamos El mundo no quiere nada No es cierto Hermanos No es así Lo que pasa es Que no hemos Aprendido Por el Espíritu Que Dios Está invitando Al hombre Y a la mujer A que salgan A que se dejen Ver por él A que se presenten Delante de él Porque Dios Quiere perdonarles La deuda Pero si la gente No quiere recibir La palabra de Dios Es porque no estamos Trayendo a un Dios De gracia A un Dios Que trae un regalo Para el hombre Sino que estamos Trayendo a un Dios Que viene A cobrar a los hombres A un Dios Que viene A recogerle Lo que tengan Y a quitarle Lo que tengan Les voy a pedir Mucha atención La palabra de Dios Dice No se lo digo yo Y el Espíritu Le va a dar testimonio A usted De que esto es verdad Cuando Adán Y Eva Pecaron Delante de Dios Ellos se sintieron Que habían fallado A Dios Se sintieron Manchados Por el pecado Y si usted Ha leído La palabra de Dios Inmediatamente Que descubrieron Que habían pecado Que habían Contraído Una deuda Tremenda Para con Dios Y que Dios Los buscaba Se escondieron Dice la Escritura Que oyeron La voz de Dios Que le dijo Adán Adán ¿Dónde estás tú? Y por allá Contestó Adán Yo creo que Después de varias Llamadas Y dijo Aquí estoy Señor ¿Dónde estás Adán? Acá estoy ¿Pero dónde estás? Usted cree que Dios no sabía Dónde estaba Si Dios Todo lo ve Nada más Que quería Que el hombre Se identifiquara Quería que el hombre Abriera su corazón Y dijera Aquí estoy Señor Que se dejara ver Y le dijo ¿Dónde estás Adán? Señor Estoy escondido ¿Pero por qué Estás escondido Adán? Porque pequé Y estoy escondido acá ¿Te das cuenta? El hombre sabía Que Dios Lo iba a buscar Y corrió A esconderse Y Dios Comenzó a hablarle A buscarle Por eso yo les digo No hay cosa Más grande Que la misericordia Y la gracia De Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí vemos Que aunque el hombre Pecó Dios ya le había dicho El día que comas Del árbol de la ciencia Del bien y del mal Vas a morir Se va a cortar Nuestra relación Vas a estar Condenado A la muerte física Y a la muerte espiritual Ya se lo había dicho Sin embargo El hombre Desobedeció Se cortó La relación espiritual Por causa Del mismo hombre Y quedó sometido A la muerte física También Pero Dios Lo buscó Ahora La pregunta es ¿Para qué Lo buscó Dios? Para matarlo Ya había pecado Ahora Dios Le había advertido Ahora A Dios Nadie le podía decir Que fue injusto Para que lo matara Y lo destruyera Sin embargo Dios No lo destruyó Dios Lo buscó Con amor Como usted Padre de familia Madre de familia Ha buscado A su hijo A su hija Que sabe Que ha andado mal Que ha sido malcriada Con usted De todas maneras Le ha buscado Los demás hijos Le han dicho ¿Para qué le buscas? Es el más malo De la familia Es la más mala De la familia ¿Por qué? ¿Por qué si aquí Nos tienes a nosotros Que te cuidamos tanto Y te damos tanto ¿Por qué te afanas En ir tras aquel O aquella Que es una persona Que anda en el mal ¿Por qué? Pero no pueden entender Hasta que sean padres Como aquel viejo O aquella vieja ¿Si me está entendiendo? Busca El padre Y la madre Aquel que anda En el mal camino Pues así Dios Adán Y Eva Pecan Y Dios Los busca ¿Dónde estás Adán? ¿Dónde estás? Estoy escondido Comí del árbol Que me dijiste Que no comiera El punto es Este los mató Si los mata Usted y yo No estuvieramos aquí Pero aquí estamos Descendientes De Adán y Eva En las escuelas Hoy dicen Que son hijos Del mono Así le dicen En Centroamérica El mono Acá en México En algunas partes Le decimos El chambo Pues No No somos hijos Del mono Somos creación De Dios Somos creados A la imagen Y semejanza Del Dios Altísimo Bendito sea Su nombre Para siempre Aleluya Ahorita es Dios 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 no destruyó A nuestros primeros padres Los llamó Con amor Les dio Otra oportunidad Y les dijo Y les dijo Un día De la simiente De la mujer Vendrá uno Ese es Cristo Porque Pablo Lo dice en Galatas 3.16 Que la simiente Es Cristo Un día Vendrá uno Le dijo Adán y a Eva Un día Vendrá uno El cual Aplastará La cabeza De la serpiente El cual Destruirá Satanás Un día Vendrá uno El cual Aplastará La cabeza De la serpiente Y déjame decirte Hombre o mujer Que me estás Escuchando Ese uno Esa simiente De que habla Dios En Génesis 3.15 Pablo dice Allá en Galatas 3.16 Que es Cristo Y Cristo Vivo hace cerca De dos mil años Y aplastó La cabeza De Satanás Y ahora Hay libertad En Cristo Jesús Señor nuestro Dale a todos Amén Bendito Amén Amén El punto es este Para usted hermano y hermana Que conoce la palabra de Dios Ya no le estorbemos a Dios En su obra Ya no veamos a la persona Que trae puesto O que no trae puesto Para quitárselo nosotros O para ponerse Porque estamos Llevando un mensaje De cobrarle a la gente Lo que le debe a Dios Y Dios no nos ha mandado A cobrar Dios nos ha enviado A llevarles el mensaje De la gracia Dijo Date gracia Lo que de gracia Recibiste Dale gratis A la gente Lo que gratis Recibiste Ven Llévales El mensaje Por allá Por allá en Marcos 16 15 Dijo el Señor A sus discípulos Vayan Vayan por todo el mundo Y prediquen este evangelio A toda criatura Cristo no dijo Vayan Y díganles que su religión No sirve para nada Eso no dijo el Señor Eso no es evangelio Cristo no dijo Vayan Y díganles que son Borrachos Y se van al infierno Cristo no dijo Vayan Y díganles que son Drogadictos Y que se van al infierno Cristo no dijo Vayan Y díganles a sus hijos Que son malcriados Y que se van al infierno Cristo dijo Vayan Y llévenles El evangelio A toda criatura Evangelio Quiere decir Buenas noticias Evangelio Quiere decir Que Dios Tiene lugar Para todos los hombres En el reino De los cielos Y lo que menos quiere Es que vayan Con Satanás Al tormento eterno Déjame decirte Dios no te necesita En el infierno Dios te necesita En la gloria Dios me ha dicho En esta noche Que venga Y te diga Que hay lugar Para ti En el reino De los cielos Que por eso Murió Cristo Y que aquí estamos Para invitarte Y para decirte Que tú Estás Candidado Para ir Con Cristo De mi Gloria a Dios Desde un principio Vemos el ejemplo De Dios El hombre Pecó Y Dios mismo Lo siguió ¿Dónde estás Adán? ¿Dónde estás Adán? Por fin Lo saca Contrabajos Y después Que lo saca Le dice Mira te voy a dar Otra oportunidad Un día De la simiente De la mujer Un día De entre La misma humanidad Saldrá uno El cual Aplastará La cabeza De la serpiente Que te ha cautivado Y va a haber libertad Entonces Mis hermanos Y hermanas Que me están Escuchando En esta noche No vayamos Llevando A un Dios Que anda Cobrando Por eso No nos reciben La gente No tiene Para pagarle A Dios ¿Con qué le pagan? ¿Con qué le pagaba yo? Yo les digo No sé si ayer Se los dije Pero el pastor Que me llevó El evangelio Yo estaba Tomando Licor Cuando él Llegó a hablarme Ya le habían Hablado a mi esposa En la semana Y el fin de semana Llegó el pastor Y yo estaba Tomando Y me dijo Vengo a hablarte De Cristo Y le dije Mira déjenlo Para otra ocasión Porque yo estoy Ocupado Y me dijo No importa Déjame hablarte De Cristo Le digo Mire Yo creo Que si vamos A hablar De la palabra De Dios Yo debo De estar En otra situación No tomando Licor Yo sabía Que no estaba bien Y él me dijo Mira Solamente Escúchame Y le digo Aunque esté tomando Aunque estés tomando Me dijo Y le dije Que raro es usted Porque casi Todos los aleluyas Que conozco Luego Luego Condenan Al borracho Luego Lo quieren Limpiar En un momento Y le quitan A uno Sus santitos Y le quitan Esto Y le quitan El otro Y él me dijo Es que ese No es evangelio Al señor Dije yo Este está Medio raro Es que eso No es evangelio Porque evangelio No es quitar Sino poner Y le digo Como está eso Y me dijo Cristo Dijo Vayan y prediquen Este evangelio A toda persona Evangelio es Cristo Muriendo en la cruz Yendo a la sepultura Resucitando Al tercer día Con poder y gloria Ese es evangelio Vayan Díganles Que Cristo Murió por ellos Que pueden Tener herencia En el reino De los cielos Vayan Díganles Que Satanás Ya está derrotado Y que pueden Salir libres Bendito El nombre Poderoso De ese Aleluya Un día Leía un poco De la historia De Estados Unidos En Estados Unidos Hubo esclavitud A los negritos Los traían De África Para muchos Países De Europa Y acá Estados Unidos Y la historia Dice que hubo Un presidente Al cual Dios Usó Para que ellos Fueran libres Y ese fue Abraham Lincoln Y este hombre Dios lo usó Para hacer Esa liberación Pero se sabe Que hubo Una guerra Interna Por esa causa Se perdió Se luchó Y si se puede Decir así Costó la vida Del mismo Presidente Para que aquellos Hombres y mujeres Fueran libres Y por fin Se decretó Que ya no hubiera Esclavitud En Estados Unidos Pero que pasó Después Que se firmó Aquel decreto Pasaron Pasaron Muchos años Y la gente Seguía De esclavo Todavía Pero por qué Razón Siguieron Como esclavos Todavía Si ya Eran libres Si ya Podían irse Y dejar Al agua Aquel Sabes Por qué Siguieron Como esclavos Porque los que Les habían Esclavizado Les privaron De toda Información Que viniera A enseñarles Que ya eran libres Y lamentablemente Lo digo Para vergüenza De muchos Predicadores Y ahí Que me perdonen Por decirles La verdad Pero tienen A la gente Esclava Creen que De ellos Depende La salvación Y los Esclavizan No vayas Aquí No vayas Acá Mira esto Mira lo otro Mis hermanos Somos Libres En Cristo Hay libertad En el Señor Aquí hay personas Entre nosotros Que han venido A escondidas De su congregación Que triste Hay personas Que están Con temor Que hay algún Otro miembro De la congregación Donde se congregan Porque le van a decir Al pastor Y lo va a maltratar O lo va a correr De la iglesia Mientras que no te corran Del reino De los cielos Mientras que tu nombre No se ha borrado Del reino De la vida Miren hermanos Cada vez que llega Un evangelista Que predica La palabra A los ángeles Yo veo a todos Mis hermanitos De la congregación Que andan inquietos Y se platican Por allá Y ahí andan Informando A saber Quien va a ir O quien no va a ir A la campaña Y los veo Así medios raros Y les digo Quien va a ir A la campaña De tal predicador Y todos se quedan mirando Y les digo Ah como son Ustedes hermanos ¿Quieren ir O no quieren ir? Sean honestos Pues si hermanos Pues váyanse Y si se quieren ir Todos váyanse a gozar Y luego Y luego ya que pase La campaña Se vienen Y nos seguimos gozando Imagínense Imagínense Que yo les diga A mis hermanos Que mis hijos No pueden ir A ver a sus hijos De ellos O que yo les diga A mis hijos No vaya con su Pío No vaya con su Primo No mis hermanos Somos un solo Cuerpo En Cristo Con muchos Nombres Diferentes Pero somos Un cuerpo En Cristo Entonces El punto es este A veces Estamos esclavos En la misma iglesia Y Cristo dijo Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libres Y conoceréis A Cristo Y Cristo Te hará libre Pero a veces Vivimos En una esclavitud Religiosa Y luego Le entregamos La vida A Cristo Jesús Y seguimos Esclavos No Señor Yo le invito Para que se dé Cuenta Que hay un Dios Que viene Y no nos viene A cobrar No debemos Presentar A un Cristo Que viene Y viene A reclamarte Todo lo malo Que has hecho Y que te va a hacer Juicio Y que te va a destruir No Señor Es un Dios Que viene Y quiere Que te presentes Que le abras El corazón Él sabe Que no le puedes pagar Pero Él quiere Perdonarte La deuda Y quiere Que sientas Que Él está En tu corazón Que no te escondas Como Adán y Eva Porque ellos Se escondieron Y cuando salieron Que Dios Les dice Salgan Van saliendo Los dos Y les dice Dios ¿Y eso qué? ¿Qué Señor? ¿Eso que traen Ustedes? ¿Qué Señor? Esas hojas Que traen De higuera Oh señores Que descubrimos Que estábamos Desnudos Y tuvimos Que coser Hojas de higuera Para cubrir Nuestra desnudez Y el Señor Les dijo ¿Saben qué? Las hojas de higuera No les sirven Voy a sacrificar Un corderito Lo voy a matar Y les voy a dar Pienes de animalito Para que ustedes Tengan con qué vestirse Ya se le habían Escondido a Dios Ya se habían Vestido a su manera Y salen Y cuando salen Les dice El Señor Ese no es El vestido Que deben de llevar No con hojas De higuera Hijo Con una piel De animal Que hay que sacrificar Para que se den Cuenta Que un día Vendrá el cordero De Dios Que quita El pecado del mundo Se va a sacrificar Y con la gracia De Cristo Es con los que Nos hemos Que cubrir Ya te quiero decir Que necesitamos Conocer a ese Dios Que viene Y que a poco Alguien te ha dicho A ti que estás ahí Tú que estás ahí Sentadito Sentadito A poco A poco Alguien te ha dicho Que estás ahí Por una maldición Y que quien sabe Que tantas cosas No Señor Un día Trajeron A una persona Sienta al Señor Y le dijeron Señor ¿Quién pecó? Este O sus padres Para que naciera siempre Y el Señor dijo Ni él Ni sus padres Esto es Para que Dios Sea glorificado en él Bendito El nombre Del Señor Aleluya Oiga lo que le voy a decir Yo también He llegado A estar enfermo Y sabe Que han dicho Algunos hermanos Aún en la iglesia No será Que el hermano Rodríguez Está en pecado Por eso Está así Como está Y digo Ay hermanos El Señor Tenga misericordia De ustedes Hay iglesias Congregaciones Donde no pueden ver A una persona Que está enferma Porque ya dicen Está en pecado Por eso está así Que tremendo Están presentando A un Dios De esclavos Están acusando En lugar Que digan Hermanito Hermanita Vamos a orar Por usted Vamos a clamar Al Señor Usted Tiene que tener Victoria No podemos Ayudarle A Satanás Mi hermano Mi hermana Que estás aquí El Señor Te ama Él te ama Él solamente Te dice Venid luego Y estemos a cuenta Quiere decir Quiero que tu corazón Se abra Para conmigo Venid luego Venid luego Y estemos a cuenta Le habló a Adán Y Adán Se escondió Pero Dios No quería matarlo Hermanita Dios Le quería dar Otra oportunidad Dios quería Que saliera Y Dios quería Que recibiera Su bendición Dios te ama Dios no quiere Que estés ahí Cuando uno Está enfermo A veces Hasta la fe Lo abandona Te podrá Abandonar Tu fe Pero el Señor Jamás Yo he estado En condiciones De enfermedad Terrible Y ha llegado El momento Que le digo Señor Ya me cansé Yo duré Cinco años Con un dolor Acá atrás De mi cabeza Que la cabeza Me reventaba Sentía que me explotaba Y así Predicaba Y vi miles De personas Sanar De muchas Enfermedades Y yo me iba A tirar A mi cama A llorar Como decimos Los mexicanos A revolcarme De dolor Y yo llegaba Y le decía Señor Estoy cansado Ya la fe Me abandonó Señor Pero yo sé Que tú estás ahí Puede ser Que ya Señor La confianza Se me haya ido Pero tú ahí estás Hazme sentir Que ahí estás Hazme saber Que estás conmigo Oh hermano Que estás aquí Que has venido En esta tarde En esta noche Dios tiene algo Para ti Miren hermanos Yo esperé 22 años Para poder Llegar a Chihuahua Hoy estoy En Chihuahua 22 años Llorándole Al Señor Por Chihuahua Y no había Podido venir Me llevó Por muchos Lugares Y hoy Me trajo Aquí Y déjenme decir A los que ya Conocen De Cristo Chihuahua Quiere Y necesita Cristo México Necesita Cristo Pero Oiganme bien Lo que le quiero decir Cristo No quiere Que le presentemos Como un Cristo Que anda cobrando Porque por eso Se esconde la gente Porque vamos Y le reprochamos Su vida Vamos Y le atacamos Su religión Llevamos A un Cristo Que va cobrando Que va Vengándose Y por eso La gente No quiere Nada Con Cristo No es la gente Mis hermanos No es la gente Somos Los cristianos Que vamos Queriendo Cambiar A la gente Es Cristo El que cambia Nosotros No cambiamos A la gente Leía una vez Una parte De una poesía Que decía Y esto era Una poesía cristiana Y el que escribía Decía Que había Un diálogo Ahí Un hombre Hablando Con Dios Y llegaba Un momento Cuando el hombre Decía Me duele Desperdiciar La cara Simiente Que tiro En el surco ¿Por qué decía? Porque tiraba La semilla En el surco Y no veía Que brotara Y se oye Una voz Que dice Calma Inquieto Granjero No te mandé Solo a sembrar Yo sé Con unos panes Saciar Las multitudes Y sé Hacer De una roca Un bello Malantial Calma Inquieto Granjero Dice el Señor En esta noche Yo no te envío A que cambien Las gentes Dice Dios Y el especialista Soy yo No tú Tú eres Un trabajador Juan el Bautista Iba predicando Y decía Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Y venían Y le decían Y eres tú el Cristo Tú eres el Mesías Y él decía No Pero si se mueve El poder de Dios Si es cierto Se mueve el poder de Dios A mi predicación Decía Juan Pero yo soy Una persona Que ni siquiera Soy digno De desatar La correa De la sandalia De mi Señor Dice Si pueden sentir El poder de Dios Cuando les predico Espérense Que reciban Al que les estoy Presentando Él venía Preparando El corazón De las gentes Para que viniera El Cristo De la gloria Y le recibiera Gloria a Dios Cuando nosotros Vamos Diciéndole a la gente Mire si Quiere recibir a Cristo Pero se quita esto Y se pone esto Y hace esto Y hace lo otro Y hace aquí Y hace más allá Serás Cristo ¿Serás Cristo tú? Que vienes a cambiar A la gente Estás Pasiendo El trabajo ¿Y qué le vas A dejar a Él? Tú nada más Dile que detrás De ti Viene uno Más poderoso Que ni siquiera Eres digno De desatar La correa De sus atalias Y que si pueden Ver algo en ti Que se preparen Porque viene uno Que va a tomar Su corazón Y sus entrañas Y los va a transformar Y va a ser de ellos Algo especial La Biblia dice Que cuando vino Cristo Juan el Bautista Lo vio que venía Y dijo Era ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Allí está aquel De quien yo les hablé ¿Y sabes qué pasó? Algunos de los discípulos De Juan Dijeron Así es que Este es más grande Que tú Sí Ah bueno Nos vemos Juan Y se fueron Siguiendo al Señor Y Juan no dijo Como nosotros En estos días Me estás robando Los miembros Se están yendo contigo Pues si no les das Bien de comer Se te van a ir Y te vas a quedar Sin nada ¿Qué oveja Se va a morir De hambre Cuando al otro lado Del cerco El pasto Es verde Y hay aguas Tranquilas ¿Quién se va a detener? Y si la oveja Se detiene El Cristo De la gloria La saca Porque Él viene Por su iglesia Cristo pronto viene Cristo no se detiene Los hombres No pueden detener El avance Del Evangelio El pueblo de México Va a sufrir Una transformación Y las iglesias Cristianas Que hay Si no tienen visión Se van A quedar Solas Porque viene El Dios de los cielos Por su pueblo Y el pueblo Ha de estar preparado Ya lo van a ver Sus hombres Juan el Bautista Le hablaba a la gente La gente lo seguía Cuando apareció Cristo Le dijeron Juan Aquel que tú Bautizaste Él lo había Identificado Como el Cordero De Dios Como el Mesías Y cuando se fueron Tras Él Los discípulos De Juan Le dijeron Maestro A Él si era maestro Y le dijeron Aquel que tú Bautizaste No les mereció El calificativo De Señor Aquel que tú Bautizaste Ahora bautiza Más que tú Y todos van tras él Juanito Tan precioso Dijo No les dije yo Que no era el Cristo No les dije Que el que venía Detrás De él Era más grande Pues si ya la gente Se está yendo Tras Él Es necesario Que Él crezca Y yo me Que precioso Hombre de Dios Es necesario Que Cristo Se ha glorificado Y que el hombre Se humille A la presencia Del Señor Una vez más Hermano Que estás aquí Que ya conoces De Dios A poco No te vuelvo A predicar Yo nunca Voy a saber Si vengo O no vengo Algo puede pasarme En esta noche O en el próximo viaje Pero una cosa Te digo Con lágrimas Quieres Que tu tierra Le entregue Su corazón A Cristo ¿Quieres que México Le entregue Su corazón A Cristo? Preséntale Al Cristo Que quiere Saldar las cuentas Con ellos No haciéndoles Suicido Preséntales Al Cristo Que quiere Perdonar La deuda Preséntale Al Cristo Que viene Trayendo Un regalo No al Cristo Que viene Con un látigo Porque así No te trajeron A ti Si no No estuvieras Acá Porque tú Y yo Éramos Tan duros Tan testarudos Tan difíciles Y hoy Estamos aquí Que Dios Bendiga A las personas Que vienen De la iglesia Católica Yo voy a ser Muy criticado Por muchos Pastores Pero nunca Van a poder Negar Que Dios Se mueve Y que Dios Cambia Los corazones Y si un día Y si un día Hay de ser Rechazado Por los Aleluyas Por hablar Con esa Confianza La gente Católica Que me Rechacen Al fin Al cabo Un día Al Señor Cuando llamó A Mateo Que antes Era Leví Y le dijo Sígueme Y dijo Leví Te voy a seguir Señor Pero tengo Que hacer Una fiesta Y despedirme De mis amigos Y en la fiesta De Leví Se vino Todo lo peor De la sociedad Todos Los más Ladrones Y los extorsionadores Y todo lo peor Y le dijo Señor Quisieras estar Conmigo En mi fiesta De despedida De esta Yusma Y el Señor Dijo Encantado Y fue Y se metió El justo El puro Entre los pecadores Y allá Y allá Llegaron Los fariseos Los que decían Que eran Algo especial Y le gritaron Desde afuera Porque no se contaminaban Desde afuera Le gritaron Y les dijeron A los discípulos Del Señor Tu maestro Come Con publicanos Y pecadores Que asco Y desde allá Sentadito El Señor Comiendo Con la gente Mala Dijo Es que yo estoy Entre los enfermos Pues son los que Reconocen su enfermedad Porque el Hijo Del Hombre No vino A llamar Justos Porque no hay Justos Pero vino A llamar Pecadores Al arrepentimiento El Cristo De la Gloria Ha venido Llamando al hombre A la mujer Y diciéndole Da la cara Asómate Ven a mi Por Dios Como le estoy Rogando a Dios Que comience A mostrar Su misericordia En México Para que la gente Conozca al Dios De los milagros Para que la gente Conozca Al Cristo Que pasaba Por los pueblos Las ciudades Y las alderas Y los enfermos Se levantaban Y los pecadores Se arrepentían Y multitudes Iban tras el Señor Vas a ver Multitudes Adorando a Dios En lugares Tan grandes Que no van a caber En los estadios Mi México Ha de recibir La gracia de Dios El poder de Dios Se va a mover En grande manera En México Y vamos a ver Su gloria Y vas a ver A multitudes Que ahora No quiere nada Porque en lugar De ayudarle Le estamos estorbando Y vas a ver Que Dios Los va a estar llamando Y te vas a sorprender Que el vecino Que tienes al lado Y que no quiere nada Y que blasfema El día de mañana Lo vas a ver Ardiendo en el fuego En el Espíritu Bendito el nombre Aleluya Aleluya Tú que estás ahí Y que estás enfermo Y que en este momento Me estás escuchando A través de la radio A través de Radio Viva Acá en la ciudad De Chihuahua Chihuahua, México Tú que me estás escuchando A través de esta radio Y que estás ahí Pendiente De la palabra de Dios Prepárate Que el Señor Va a hacer una obra Maravillosa A través de la radio En tu vida Y tú que estás aquí En esta noche En este gimnasio En la ciudad De Chihuahua Ábrele tu corazón Al Señor El Señor No te viene a cobrar Cuando una persona No tiene con que pagar Esa deuda tan grande Que tiene Y viene el acreedor Viene aquel A quien le debe la deuda Le dice a los vecinos O a la familia Si viene este Señor A quien le debo Dile que no estoy Dile que salí de viaje Y si no hay nadie Que esté cerca Simplemente no abre la puerta Viene el acreedor Viene el hombre A quien le debe el dinero Y toca la puerta Y después de tocar la puerta No oye ningún ruido No hay señales Y ahí está el hombre dentro Pero no sabe Él se hace Que no está en casa No quiere salir Porque le vienen A cobrar Yo me he encontrado Con personas Que me han dicho Yo quisiera Entregarle mi vida A Cristo Pero soy tan malo Que yo no creo Que tenga perdón Y le digo Precisamente Por eso Te busca el Señor No esperes ser bueno Porque nunca vas a poder Ser bueno por ti mismo Si Él te busca Es porque quieres que Quiere que seas bueno Por lo que Él hace En tu corazón Amigo que estás aquí En esta noche Y tú que me estás Escuchando a través De Radio Viva Acá en Chihuahua Chihuahua, México En este momento No cierres la puerta Al Señor Que te llama No le digas A alguien Que vaya Y le diga Que no estás No te hagas El desentendido Y te hagas Que no estás en casa El Señor Ya te descubrió Amigo, amiga Que estás aquí En este lugar Tú que no le has Entregado la vida Al Señor Ya no te resistas No te hagas El que no estás En casa Que Dios Ya te encontró Él solamente dice Venid luego Y estemos a cuentas Él no te viene A cobrar Yo no te vengo A presentar Un Cristo Que viene a cobrarte Te vengo A decir Que el Señor Quiere verte Que te ama Y que lo único Que quiere Es perdonarte La deuda Yo no te presento A un Cristo Ante el cual No te puedas Poner delante De Él Yo te vengo A traer A un Cristo El cual Te dice Sal Vamos A aclarar Nuestras cuentas No te vengo A cobrar Vengo A saltar La cuenta Vengo A borrar Esa cuenta Y a que nos Arreglemos Tú que estás Escuchando Y que has estado Enfermo Enferma Quiero decirte Que en muchas ocasiones Has pedido a Dios Has pedido a Dios Que te sane Pero te han dañado Y te han dicho Que por ciertas cosas Tú no puedes sanar Y te hablan de Cristo Te dicen Que Cristo te puede sanar Pero que hagas esto Y que hagas aquello Cristo no te pone Condiciones para sanarte Él llevó tus pecados Y tus enfermedades En su cuerpo Sobre el madero Pero Él No te viene A cobrar hoy El Señor Quiere que entiendas Que quiere Darte bendición Hace cerca De un mes Estaba en la República Del Salvador Y un hombre Comenzó A mover Sus piernas Después de estar Paralítico No sentía Sus piernas Y comenzó De pronto A tener sensación En sus piernas Otro día Vino a la campaña Lo trajeron Con muletas Y ahí En pleno servicio Tiró las muletas Y comenzó A caminar Una anciana Tenía 92 años Y estaba tirada En la cama Y oyó Un mensaje Y se levantó Y ahora quiere Que la vaya A bautizar Al Salvador De 92 años Se dice Que cuando se llega A una edad Ya no hay Nada que hacer Porque es la edad Y que ya no se puede Hacer nada Mentira del diablo Para el Señor No hay cosas Imposibles No hay Nada imposible Para el Señor Pero tú tienes Que saber Que el Señor Viene a ti Y no te viene A cobrar Cierra tus ojos Ahí donde estás Y escucha Con atención Amigo Amiga Que estás aquí En este lugar Que estás cansado Que estás cansada De la vida Que llevas Que sabes Que estás mal Que estás en pecado Y que sabes Que si mueres Hoy Tu lugar sería El tormento eterno Déjame decirte Amigo Amiga Tú que me estás Escuchando a través De Radio Viva Acá en Chihuahua En México Y tú que me vas A escuchar A través de otras Emisoras En todas partes Del mundo De habla hispana Déjame decirte Que hay un Cristo Maravilloso Que hay un Cristo Que te invita Que salgas Que hay un Cristo Que te llama Para que estés Delante de él Lo único Que persigue Es que tú Estés consciente Que le debes Y que te va A perdonar La deuda Hermano Hermana Que estás aquí Que has venido Enfermo El Señor Te quiere sanar En esta noche La Biblia Dice que Él llevó Nuestras enfermedades En su cuerpo La Biblia Dice que Él sufrió Nuestras dolencias La Biblia Dice que Por su llaga Hemos sido Curados Por lo tanto Esa es Palabra de Dios Ahí donde estás Yo te pido Que prepares Tu corazón Porque vamos A orar En un momento Más Pero antes De orar Por los enfermos Yo quiero Invitar A aquel Que se sienta Enfermo Del alma Y que quiera Que Dios Le sane Su alma Yo quiero Invitar A aquel hombre O mujer Que me está Escuchando A que venga A encontrarse Con el Señor Y que por esa Decisión Sienta que Dios Le ha perdonado Sus pecados Ven hermano Ven amigo En esta noche Acá al frente A mi me han dicho Que México Es muy duro Para recibir La palabra Yo no lo creo Todavía Yo creo Que la gente Es preciosa Yo creo Que la gente Quiere Entregarle Su vida Al Señor Tú que me estás Escuchando Yo no conozco Tu vida Yo no te conozco Pero tú que no Estás contento Con la vida Que llevas Te invito Acá al frente Para que le digas Señor Aquí estoy Y me llamaste En este día A través de este hombre Aquí estoy Señor Y vas a salir Justificado En esta tarde De este lugar Ven a mi Ven Entrégale Tu vida Al Señor Ven y oremos Juntos Dándole Gracias a Dios Por el favor Que nos trajo En Cristo Jesús Mire cuanta gente Por acá Pueden pasar También Ahí por un ladito Mire cuanta gente Viene entregarle La vida Al Señor Vengan acá Hermanos Vengan acá Entreguemosle La vida Al Señor Rindámonos A los pies Del Señor Él no te viene A cobrar Decimos en México Asómate Él no te viene A cobrar Él quiere Saldar tu cuenta Él quiere Perdonar Tus pecados Él quiere Que salgas Justificado Él quiere Que te vayas A tu casa Tranquilo Él quiere Que si en esta noche Tú mueres Las puertas Del reino De los cielos Se abran Para ti Ahí vienen Más personas Entregarle La vida Al Señor Miren Cuanta gente ¿Quién dijo Que México No quiere La palabra De Dios? Es que Les hemos Traído Al Cristo Que les Obra Al Cristo Que les Castiga Y no es así Es un Cristo Amoroso Es un Cristo Que murió Por ti Es un Cristo Que quiere Extender Su manto Sobre ti Y que quiere Cubrir Tu desnudez Es un Cristo Que te llama En esta noche Abrir tu corazón Delante de Él Mire cuanta gente Ha venido Cuanta gente Viene No te quedes ahí Ven y Entrégale tu vida Gracias